¿Dónde estamos? Estamos en el universo. En un planeta llamado Tierra. Y ese planeta llamado Tierra tiene cinco continentes. Aquí los vemos. Nosotros estamos en el continente americano. Este es el continente americano. América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Así pues, ¿qué es? Este es América del Sur. ¿Y dónde estamos? Sí, aquí, en esta esquinita. ¿Y cómo nos llamamos? Colombia. Esta es Colombia. Colombia tiene unos símbolos patrios. Veamos. La bandera de Colombia tiene tres franjas. Una amarilla, una azul y una roja. El color amarillo representa la riqueza del suelo colombiano. Tenemos la fauna, la flora, la pesca, la ganadería. Tenemos una gran diversidad cultural y económica. Esas son las riquezas de nuestro país. El azul representa los mares, el océano atlántico y el océano pacífico. El rojo representa la sangre derramada por los próceres de la independencia. El escudo de Colombia fue aprobado el 9 de mayo de 1834 por el general Francisco de Paula Mediante una resolución en el Congreso Nacional. El escudo se reglamentó por decreto número 3558 el día 9 de noviembre del año 1849. Por su parte, el cóndor deja ver la libertad a través de la posición de sus alas, dispuesto a emprender el vuelo. La granada de oro guarda la relación con la nueva granada, nombre que llevó el país en el siglo XIX. Los cuernos significan la abundancia de los suelos colombianos y su riqueza. Las velas y los buques muestran la relación comercial entre Colombia y el resto del mundo.